Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Muy buenas noches y bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es sábado 30 de abril del año 2022. En Récord y Betplay, tus eventos favoritos en un solo lugar, betplay.com.co. Recarga tu cuenta en puntos de Récord y Asesor Betplay. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10610. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador en la tarde de hoy, 6582. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, y la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente prestadas y certificadas por los organismos de control. Muchísimas gracias a todos los que lo pasaron para ganar en la noche de hoy. Su partido sigue maestrando a todo el país a través de más de los 10.000 puntos. En Córdoba, se ha detenido luego de las balotas y nuestra primera balota es el número 6. 6-2-2-6. Segunda balota, número 2. Tercera balota, número 2. Cuarta balota, número 6. 6-2-2-6. 62-26 es el número ganador en la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tendrá doble oportunidad de ganar Enviamos un saludo muy especial a los elegantes que siguen el sorteo del Sinoano En el municipio de San Pelayo, en el departamento de Córdoba Y recuerde juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar Feliz noche